En Tabasco, la industria petrolera está sujeta a chantajes, extorsiones y pago de cuotas, esto a consecuencia de la proliferación de sindicatos avalados por organizaciones obreras como la CTM, la FETOT, la CROC y la CNOP, así como de reglas claras en torno a la contratación de personal. Aunado a esto, las empresas que vienen a trabajar de petróleos mexicanos, ya sean nacionales o internacionales, tienen que enfrentarse a la problemática del pago por derecho de vía, establecida por habitantes de diversas comunidades en donde hay actividad petrolera, y son liderados hasta por representantes populares con la promesa del pago de una indemnización. Esta situación ha generado pérdidas millonarias, sobre todo para la iniciativa privada, que ha tenido que abandonar obras, porque en un solo día tiene que pagar hasta mil pesos por transitar hacia un pozo petrolero principalmente en zonas como Cundacán, Huimanguillo y Nacajuca. Es necesario señalar que además del cobro de cuotas por derecho de vía, otro de los dolores de cabeza que ocasionan los sindicatos son las exigencias o extorsiones por las plazas que quieren que se les asignen. En este punto utilizan la técnica de que envían personal que no está capacitado para un puesto que exige la capacitación, y si la empresa quiere que se lo cambien, tienen que pagar una cuota económica para que se hagan los movimientos. Por la lucha de plazas se han dado enfrentamientos hasta en los mismos sindicatos, que incluso han cobrado la vida de personas como lo ocurrido el mes de abril en Nuevo Pemex, donde por la lucha de plazas perdieron la vida tres personas y cinco más resultaron heridas. Esta situación se da porque en la actualidad los sindicatos dejaron de ser una figura que beneficia a los trabajadores, aunque la ley marque que con esta representación se apoya al trabajador en defensa de sus intereses, principalmente en mejores prestaciones en el trabajo. Con información de Esmeralda Collado para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.